Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo Belisa. Hoy en el Universo Belisa vamos a aprender a hacer estas bonitas y decorativas mariposas que están realizadas con silicona caliente. Son muy fáciles de hacer con la ayuda del patrón que podéis descargar en mi página de Facebook. La podéis hacer de diferentes colores porque están realizadas, como os he dicho antes, con silicona caliente y también con purpurina. En el patrón podréis encontrar tres modelos diferentes a realizar y podéis utilizarlas para regalar y, como no, para decorar vuestra habitación o cualquier rincón de vuestra casa. Si la pegamos, por ejemplo, a una pinza de la ropa, pues la podemos colgar, por ejemplo, de las cortinas, una pinza de la ropa grande o tal vez la pequeña. Y también podemos utilizar, esto es mucho mejor, esta pasta que se utiliza para pegar pósters en la pared, por ejemplo, y que la podemos utilizar para llenar la pared de nuestra habitación de mariposas brillantes de silicona caliente y purpurina. Pega sobre casi todas las superficies, en los cristales de la ventana sin ningún problema, en las puertas del armario, bueno, en cualquier sitio. Pues venga, que vamos a empezar con el tutorial. Para hacer estas mariposas vamos a necesitar el patrón que lo podéis encontrar en mi página de Facebook, papel de horno blanco para que se pueda transparentar el dibujo de las mariposas, necesitaremos una pistola de cola caliente o de silicona caliente, barras de silicona, purpurina de los colores que os gusten y nada más. ¡Empezamos! Vamos a empezar pegando el patrón al papel del horno y posteriormente el papel del horno lo vamos a pegar con un trozo de cinta adhesiva a la mesa para que no se nos mueva. A la hora de trabajar con la pistola de silicona y una vez que tenemos fijado el patrón vamos a ir pasando con la pistola de silicona sobre las líneas de las mariposas. Así como veis, no tiene ninguna ciencia. Vamos pasando poco a poco sobre las líneas hasta completar la mariposa. Y una vez que hayamos terminado de repasar todas las líneas con la silicona caliente vamos a esperar que se enfríe antes de despegarla del papel. Si queremos podemos dar un poquito de forma así doblando el papel del horno retiramos los hilos y ya podemos despegarla. Y ya veis que bien queda. Mirad, mirad, es que así solo ya queda bonita. Muy bien, pues podemos dar un poquito de movimiento a las alas con cuidado de no romperla. Y a continuación con la ayuda de una tijerita pequeña vamos a ir cortando los hilos que nos hayan podido quedar entre los adornos de las alas. Y una vez que hemos retirado todos los hilos pues ya la tenemos lista bien para utilizarla así tal cual o bien para ponerle la cola y la purpurina. Está chulísima, mirad que bonita. Bueno, pues vamos a aplicarle una capa generosa de cola por todos los lugares y todos los rinconcitos. Y cuando hayamos terminado de darle cola ya solamente nos queda es por borrearla de purpurina del color de purpurina que más nos guste. Ya sé que muchos de vosotros me decís que hay ya barras de silicona que tienen incluida la purpurina dentro pero os puedo asegurar que el trabajo no queda ni tan brillante como este ni tan bonito como este. Os recomiendo que lo hagáis así como os digo porque las mariposas quedan fantásticas brillantes y preciosas. Nos aseguramos bien de que la purpurina haya cogido bien por todos sitios para que la purpurina quede totalmente uniforme en el cuerpo y en las alas de la mariposa. Y mirad que bonito queda. Y esto es todo. Si este vídeo os ha gustado por favor dadme un me gusta, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritos a mi canal suscribiros que ya sabéis que es gratis y que cada miércoles tenemos un nuevo tutorial. Es muy importante que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cada publicación. Os dejo a continuación lista de reproducción de manualidades para Pascua y Primavera. No dejéis de ver los tutoriales porque son muy bonitos. Nos vemos en la próxima semana. Adiós. Buena semana para todos.